Las payasitas Nifunifá llenaron de alegría los carnavales maracayeros con una presentación en la Plaza Bolívar de Maracay, donde pusieron a bailar a niños y adultos por igual. Las integrantes de la agrupación se mostraron agradecidas por la experiencia. Estamos felices de que una vez más la gobernación del Estado de Aragua nos haya invitado a celebrar estos carnavales inolvidables. Nosotros tenemos el recuerdo del año pasado que fue mágico y la semana pasada y estos días cerca al lunes de carnaval decíamos ¿Qué pasa? Queremos ir al carnaval, al carnaval de Maracay. Llegar acá y montarnos en esa tarima y ver esa Plaza Bolívar llena de tanta gente hermosa coreando nuestras canciones y ver a esos chiquitos que no conocíamos coreando también ya nuestras canciones es maravilloso. Grandes y chicos se deleitaron con los éxitos de siempre de la reconocida agrupación venezolana que anima todas las fiestas infantiles del país. Definitivamente los niños siguen siendo niños y los papás le enseñan las canciones de Nipunifaz y es que es muy emocionante y fructífero que todos canten y coreen todas esas canciones tan hermosas. Por su parte el secretario sectorial de la misión a toda vida Aragua, Reinaldo Hidalgo, dio un balance sobre lo que ha sido la celebración del carnaval en la entidad. Hoy verdaderamente ha sido una jornada exitosa, en estos momentos se encuentran en la Plaza Bolívar aproximadamente 3 mil y tantas personas, la plaza está llena, no cabe un alma más, tuvimos esta tarde más o menos circo, tuvimos a los recreadores, tuvimos función de la princesa Panchita lleno total en el teatro de la ópera, también tuvimos la bailoterapia en la Plaza Bicentenaria con casi 200 personas haciendo bailoterapia, también tuvimos a más o menos circo allá, es decir, ha sido una jornada extraordinaria en estos carnavales. Asimismo Hidalgo ofreció el cronograma de eventos que se llevarán a cabo este martes para poner punto final a la celebración del carnaval. Cerramos la jornada a las 4 de la tarde con un concurso de disfraces infantiles, invitamos a toda la comunidad araguaña para que se vengan a la Plaza Bolívar a disfrutar de este concurso de disfraces, tenemos premios y alegría para todos los niños, tenemos también la primera presentación de las candidatas al reinado de la Feria de San José y luego estaremos cerrando esta jornada carnetolenda con un grupo de zamba para armar una gran rumba con conciencia acá en las instalaciones de la Plaza Bolívar de Maracay. La seguridad también está garantizada para que la familia araguaña pueda disfrutar con conciencia de este cierre del carnaval 2016. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.